Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo, nueva serie que traigo al canal Va a ser con Yugoslavia al final Y va a ser Yugoslavia comunista La razón que la he traído sobre todo es porque A ver, he oído de hacer con bots en concreto, pero no con una clara mayoría en comparación Como ha sido con el Millennium o el Kaiser Rage Y la verdad es que traer uno con este, con Yugoslavia Era uno que era bastante gente que la había pedido en comparación a los otros Tampoco penséis que es una clara mayoría el que me estaba pidiendo que hiciera Yugoslavia Así que lo voy a hacer con ello, con Yugoslavia y comunista O sea, voy a intentar que Tito llegue al poder antes de que pase cualquier cosa estas O sea, lo de oposición croata, macedonia, nacionalismo esloveno Todo eso voy a intentar quitarlo a través de reconocer a la Unión Soviética Hay menos cosas en comparación, ¿no? Pero a mi gusto me gusta más Porque dice, liberar Francia como tibia y todo Luego ganancia, cambio efectivo, ganancia de poder político menos 25 Yo a mi gusto personal prefiero la Unión Soviética No sé, lo veo Lo veo mejor No sé, pero nada, vamos a reconocer a la Unión Soviética Por otro lado, tenemos aquí tropas sin asignar No tenemos todavía Lo que hay que tener, ¿no? No sé, no sé, pero nada, vamos a reconocer a los países neutrales Antes de que pasara o que pase, ¿no? La humanidad saca más tropas que nosotros Hungría, ¿no? Qué pena que no puedo más cosas Es que lo malo es que necesitaríamos ser comunistas Y para ser comunistas, pues ya tiene que pasar un tiempo, ¿no? Pero bueno, haremos un intento Vamos a hacer primeramente lo de siempre, ¿no? Vamos a esto Ay, perdonad que también hable muy Muy Despacio Es que estoy hoy Bueno, por un lado me acabo de levantar hace nada Y por otro estoy con una monquerra Que no voy a ir O sea Bueno, de hecho, perdonadme Voy a sacarme un momento los mocos Todavía no me ha sacado el monquillo, pero Ahora Es que a la mínima que eso notaba que Chus Iba A soltarlo La En plan así de Ah, chis No sé si metetéis Vale, pues Vamos a meterle aquí Bueno, cinco Cuatro así Uno aquí Y tres así Yo creo que así está Muy bien Vale, vamos a ir Dándole Que dice que nos falta Artillería Pues una artillería Vale No me dejaba Nos faltan recursos, pero Hombre, tampoco hay tanta prisa ahora mismo De momento tenemos que ser comunistas Para poder empezar a A darles caña La risa es que no puedo meterme Hacia la regencia, ¿no? Por lo que veo Trata de amistad con Italia Reforzar antiguas alianzas Atraer capital extranjero Que no está mal, por cierto Y voy a mirar Cuando me meta A unirse a los aliados La quinta columna Escuela aliada De combate aéreo O Reclamar Istria Ah, bueno Los míticos Reclamar Istria Y Zara, ¿eh? Reclamemos Zara El Zara es nuestro Pues, vale La rebelación de Rerania Ya nos conocemos La historia, ¿no? O sea que Hitler Esto Conocimos la Unión Soviética Y aquí Nos sale Yugoslavia Reconocer la Unión Soviética Con mayores Estos Y sismo todavía Que las demás naciones Yugoslavia Se ha negado Durante muchos años Reconocer al Estado Comunista Que conforma La Unión Soviética Con el comunicado De Yugoslavia Mantendo la partida Ahora las relaciones oficiales Con los Soviéticos Con lo que esta política Termina por fin Queda por ver Si esta Comporta Una abertura de Estado Yugoslavia A la influencia Comunista Pero el tono del comunicado Ha sido sorprendentemente corte O sea Lo de bienes Consumos Es solo Un menos 5 En comparación A este Que era siempre Y en este Solo un tiempo Bueno Vamos a formar Consejos de Campesinos Venga Vamos a darle Y Formar Consejos de Campesinos Dura para siempre O sea Vamos a tener Un comunismo Muy fuerte Albania No prefiero unirme A la Cominter Que queréis que os diga Estar protegido Con la Unión Soviética Es mejor Luego formamos La República Federal Consejo Federal de Defensa Poder encima Cambiar Estado Mayor Vale Este le metemos aquí O sea Consejo De Este Servio ¿Cuál era? Estado Mayor Coste Líder Militar Más 50 Planificación Más Más 10 Bueno A mi gusto Está bastante bien Italia San Nesión Etiopía Mítico Vale O sea Coste Menos 50 Por lo tanto No nos cuesta Y encima Añade más Defensa O sea Simplemente El Estado Mayor Servio O sea El Consejo Federal De Defensa Será Un Más 20 Defensa Pero Más 20 Defensa ¿En qué? Combate de Infantería Será ¿No? Ah no No Perdón Planificación Más Más 10 Defensa Más 10 Eso a las tropas Vale Y el coste militar De líderes Nuevos No nos costará Tanto Milicias Locales Vamos a ponerlo Para empezar A ver si podemos Empezar ya A reclutar Una buena vez En condiciones Estado Concentrado Ya que somos Comunistas Vamos a hacer Un Estado Centralizado Aquí ya Ah mira No podemos Meter las visores Ah Hostia Ah pero Será por El coste Líder Militar No pero Porque no sale Tanto Ah la oposición Macedonia Vale Vale Guerra civil Española Demagogo Fascista Revolución De Comunista Ivo Lola River Yo lo que Quiero Es que Metan Ya un Árbol De focos A España O sea Si es que O sea Se que Alguno Me vais A decir Que tal Pero Es que Tiene hasta Dolores Ibarri Tiene Está todo Bien Puesto Solo le Queda Yo creo Que es El árbol De focos Y Un Unos Eventos Internos Y Lo Tiene Y Lo Tendría Ya Genial O sea Vale No quiero Meterme A LS Todavía A ver Eh Experto En Entrenamiento Experto En Maniobras Experto Logística Especialista Voy a ponerlo En Técnico Para empezar A tener Así Un La Un Empiezo De Experiencia De las Tropas De momento Espérate ¿Cuánto Tenemos? Vale Solo el 1,5 De una Posible De hasta 14 Millones Vale Ahora Si contamos Con más Tropas Ayuda Económica Además Si nos hacemos Comunista Podríamos ponernos En Economía De Guerra Con Un 15% De Tensión Cosa Que No Es Muy Difícil Conseguir Y Si No Somos Nosotros Es La Propia Alemania Vamos ¿Podemos enviar Voluntarios? No Necesita Extensión De 40% Al menos Joder Me da pena En ese sentido Con lo que me gustaría Apoyar a A esa España Lo que deberían hacer También A mi gusto Personal Es un poco En cierta manera Es si La España Por lo menos Permitir el Atrincheramiento Porque Es que La Guerra Civil No Puede Durar Tanto O sea De hecho Vi un mod Que estaba Mazo De Bien Que era Como Perfectía Con el Tema De Colocarse ¿No? Porque Dice Guerra Civil Española En plan Te lo Comparaban Era La Guerra Civil Española Con Sin El S Te Duraba A lo Mejor Hasta El 37 Con El Este Te Duraba Hasta El 39 Y encima Veías Que Eso Perdían Igualmente Pero Aunque Perdían Te duraban Más Que Era Lo Lo Verdaderamente Importante ¿Vale? Abolir Abolir El Monarquía Que Es Otro Más 20 O sea Va a Tener Un Más 40 Ahora Mismo Consejo De Campesinos Y Así Encima Para Colmo Es La Única Que Tienen Este Consejo De Campesino Apoyo Comunista Diario Más Dice No se Puede Considerar Que La Monarquía Es Una Forma De Gobierno Apropiada Para Los Tiempos Modernos Por Por No Mencionar Que Es Del Todo Incompatible Con Nuestro Punto De Vista Debe Ser Abolida Y El Gobierno Real Empieza Por La Voz Del Ciudadano Api Vale Pues Ahí Vamos Haciendo A la Yugoslavia Comunista Luego Tendremos Que Meternos También A ver Fuerzas Salvadas En general Es que Deberemos Meternos Directamente Con La Modernización Meternos Con La Supremacia Bueno Con Todo Esto En general Lo que Pasa Que Primero Quiero Hacer El Cambio Ideológico Para Poder Empezar A Declar Guerras Antes De Que Los Otros Países Se Armen Y Demas No Se Si Me Entendéis Vamos A Darle Aquí A Esto De 1918 Que Todavía No Hemos Comenzado Y Aquí Por Otro Lado Ya Tenemos Hasta El 37 Todavía No Este Sería Interesantemente Enojo Los Hospitales Capaya Así Que Vamos A Todo Esto Debería Empezar Ya Con Un Poco De Reprimiento A A No Me Gusta Nada Que Tenga Esto No Puedo Eliminarlo Bueno Luego Lo modificamos Solo Uno Solo Uno Vale No Podemos Construir Unidades Nuevas Es que También He De Te Hacemos Un Miniculo Vale La Monarquía Esperad 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 A ver Y también Están Dando Golpes Por Arriba No Es mi Culpa Ya Os Aviso Por Si Acaso Nada Mejor Dos Y el resto Le voy a meter A militar Porque es que Esto Lo veo Muy A ver Cuatro Dos Tres Y Un Así La vía Yugoslava Al comunismo O No es Al comunismo Antes De Hacerse Vamos a Meternos En La Modernización Del Ejercito Para Así Empezar Ya De Una Vez Con El Ejercito Y Así Dejamos Que El Comunismo Actúe O sea Un Más Trece Esto Ya En Nada Se Nos Se Nos Va A Hacer En Condiciones O sea Fijaros O sea Nada Vamos a Tener Un Comunismo Enorme 37 Ya No La Rápida De Construcción Aumentaría A ver Si Así Sigue Como Le Gusta Golpear Les Gusta Golpear Bastante A ver A por Que Nos Centramos Primero Hombre Yo creo Que Hace Hungría Más Bien A ver De aquí Que Más Podríamos Poner Experto Moral Yo Soy Tito Más Esa Recuperación De la Inisión Esto Lo que Haría Es Que Se Recupera Más Rápido Manebras Militares Doctrina De la Pista Manebras Militares Doctrina Vamos a A ver Vamos a A ver Así vale nada, me voy a aguantar para tener para tener todo de momento aquí ya los comunistas han ganado de sobra al puerto con un más 10 que tiene encima para colmo vamos a meternos con las doctrinas antes de de nada, vamos a todo esto también a ver cuándo tenemos más fábricas libres aquí tenemos un 13 yo creo que lo próximo será no joder o sea todo esto es oposición no? madre mía pues lo que más es de la oposición sobremar no, todavía no y ganas de montañas más pequeñas vale, vamos a meternos a las montañas aquí tenemos ya el josep tito 48 y 246 y por qué tan tanto bueno, igual nada, es de acto vale vale, pues vamos a declarar guerra por eso bueno, una aquí y de paso y de paso ya que estamos pues hay concentrado garantiza la independencia y te con loba que también la garantiza mola a todo esto nos dicen ahora que perderíamos yo no estoy tan seguro pero bueno el equipo de infantería vale ya empiezan los equipos de infantería a hacer todo eso bueno, lo bueno es que va para largo el tema del casus belly y demás así que podemos estar tranquilos en ese sentido bueno ahora empezamos empezamos ahora con la posición y demás ah, vale que ha sido esto em... este le vamos a dar aquí josep stalin aseguró la estabilidad de la universidad em... unirse a la comenta a ver creo que la función congreso para eslavo de obreros bueno vamos a hacerla unirse a la comenta y... lo que tenemos que hacer ahora cuando podamos bueno por un lado es mmm... por un lado es el tema industrial y ya con esto pues ya tenemos vía libre para atacar y nada pues dicen que no vamos a poder pero yo creo que sí dependiendo del tiempo ya que tardemos a ver es que quiero vale 15 de enero de 1938 yo creo que para entonces ya habremos puesto una una industria militar bastante interesante y recuperaremos los recursos así pondremos y listo vale pues lo vamos a ir dejando por aquí señores espero que se esté gustando la siguiente serie y nos vemos en el próximo episodio cuidaros y... de Oswald de Oswald de Oswald de Oswald de Oswald de Oswald de Oswald